¿Que Lissandro Magallan causa baja de Pumas para el juego ante Pachuca? En la previa del partido entre los Pumas de la UNAM y los Tuzos del Pachuca correspondiente a la jornada 4 del torneo Apertura 2024, se dio a conocer la noticia de que el capitán Auri Azul, Lissandro Magallan, no estará disponible debido a una sobrecarga muscular. A pesar de que Licha Magallan arribó al estadio con el resto del equipo, el cuerpo técnico decidió no exponerlo y que de esta manera el defensa albiceleste pueda afrontar la LixCOP de la mejor manera posible. Por otro lado, el defensa español Rubén Duarte realizará su debut como jugador de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, precisamente utilizando el lugar de Lissandro Magallan en la central, junto al brasileño Nathan Silva. Ante la ausencia de Lissandro Magallan, el encargado de portar el gafete de capitán será el mediocampista Ulises Rivas, esto en lugar de Julio González o César Chino Huerta, como se podría haber anticipado. Por otra parte, Rubén Duarte se crece y lanza advertencia previo a su debut en la Liga MX. Los Pumas han arrancado con el pie derecho en la apertura 2024, ya que no conocen la derrota tras tres partidos, ubicándose en la parte alta de la tabla con siete unidades. Lo mejor de todo es que el cuadro dirigido por Gustavo Lema aún no contaba con sus refuerzos, quienes ya entrenaron al parejo de sus compañeros este viernes. A pesar de que ya entrenó con el equipo, luce complicado que Ignacio Puseto tenga minutos para este fin de semana. Sin embargo, el que ya está a disposición es el central español Rubén Duarte, que fue presentado de manera oficial junto a los otros fichajes. Duarte llegó procedente del Deportivo a la vez de España, y pese a que tiene pocas semanas de haber llegado a México, el defensor confesó que está listo para debutar en la Liga MX. El jugador de 28 años sabe que tuvo poco tiempo de preparación, ya que a diferencia de las ligas europeas, la temporada en nuestro país suele iniciar mucho antes, por lo que tuvo que redoblar esfuerzos para poner a Tonu. Ya estoy disponible, es cierto que en España todo comienza un mes mucho más tarde, y por eso he tenido que hacer una mini pretemporada de dos semanitas. Pero ya tengo mi registro, se han hecho todos los trámites y a disposición del míster, dijo. Por su parte, Ignacio Puseto también habla ante los medios, y señaló que a pesar de haber tenido ofertas de otros clubes en Sudamérica, la propuesta que más le convenció fue la de Pumas. Tuve varias cosas, de clubes argentinos y de Sudamérica, pero por encima, Pumas fue lo mejor. A mí me quedaban cinco meses de contrato en Huracán, y ellos sabían eso, sin embargo, sé que la directiva hizo un esfuerzo económico muy grande para tenerme aquí, y eso me impulsó a que eligiera a Pumas. Desde lo deportivo, sé que un club que todos los años compite por ser campeón, y eso siempre lo pongo por delante, dijo. Por otro lado, Chino Huerta se olvida de Europa y se enfoca en Pumas. El futbolista mexicano César Chino Huerta, del conjunto de los Pumas de la UNAM dentro de la Liga MX, se olvida de su salida al viejo continente y se enfoca de lleno en el encuentro frente al Club Pachuca, en las acciones de la jornada 4 del torneo Apertura 2024. El delantero extremo universitario, comandado por el director técnico argentino Gustavo Lema, habló frente a los medios de comunicación este viernes, donde fue cuestionado sobre su futuro después de los rumores de una posible salida a jugar en el fútbol de Europa. Yo estoy enfocado en Pumas, mi mente está en el lugar que me toque, y ahora a chambear para que los resultados sean positivos, señaló. César Chino Huerta señaló que no piensa en Europa y se concentra en el presente de Pumas UNAM. Además que con la llegada de los nuevos extranjeros va a existir mucha competencia interna, por la cual debe de ganarse su lugar en el once titular del argentino Lema. El equipo está unido y fuerte, habrá mucha competencia con los que llegaron, además de los que ya estamos. He pasado por varios clubes y en Pumas me siento identificado. El presidente dijo que lo difícil es entrar al club, lo difícil es salir. Me siento identificado y fue un gesto que me nació. Por otra parte, Leo Suárez sale lesionado en el Pumas contra Pachuca. Este domingo, en la jornada 4 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, el Pumas se enfrentó a Pachuca en un partido que tuvo un giro inesperado debido a la lesión del delantero argentino Leo Suárez. Apenas en el minuto 6 del primer tiempo, Suárez sufrió un choque con Brian González de Pachuca en el mediocampo. El impacto provocó que el delantero se doliera y tuviera que abandonar el campo de juego, y en su lugar ingresó el peruano Piero Quispe. Las imágenes del incidente no ofrecieron una visión clara de la magnitud de la lesión, pero se especula que podría tratarse de una lesión muscular. La salida temprana de Suárez dejó una incertidumbre sobre su estado físico y su disponibilidad para los próximos partidos. El incidente con Leo Suárez generó preocupación tanto en los aficionados como en el cuerpo técnico del Club Universidad Nacional, que ahora deberá esperar los resultados de las pruebas médicas para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación del delantero. Sin duda, los aficionados a Uriazules no están nada contentos por la lesión del futbolista argentino y aún no se sabe la gravedad de la lesión, por lo que se podría perder el inicio de la Leeds Cup este próximo viernes 26 de julio. Desde su llegada a los Pumas proveniente de la América, el argentino no ha sido titular habitual del cuadro del Pedregal, con el que ha marcado diferencia en el ataque en los partidos de trascendencia. Cuando abandonó la cancha, Pumas y Pachuca empataban sin goles en su último duelo de la apertura 2024 de la Liga MX. Leo Suárez salía en el carrito de las desgracias para ser atendido de mejor manera en la banca del cuadro universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!